El gobierno, y Alberto Fernández es el presidente, y Massa es el ministro de Economía, y la persona con más poder en el gobierno, han generado una zozobra muy grande en todo este tiempo. Han impreso billetes a más no poder, tratando de... ...esta sensación de que, bueno, hay dinero, se puede consumir, pero eso es un problema para el futuro. Ya lo hicieron en las elecciones del 2021, y empezó el fogonazo inflacionario en el 2022, en febrero, marzo del 2022, y de ahí no han podido bajar la inflación. Alberto Fernández desaparecido, es un poco el epílogo de un gobierno pésimo, del peor de la democracia de los 40 años, pero no es el único responsable. Massa y Cristina también son responsables de este pésimo gobierno. Ellos construyeron este gobierno. No es que han llegado ayer de otro planeta, ellos construyeron esto. Y si tienen posibilidad y están competitivos para el futuro, es porque también la Argentina les da posibilidad. Hay un sector de los argentinos que evidentemente les da chance de seguir viviendo así, de seguir imprimiendo billetes, y total, esto da igual. De ser irresponsable en materia fiscal, ser irresponsable en materia monetaria. Esas cosas también las tiene que reflexionar la sociedad en su conjunto. Al kirchnerismo lo trajo en el 2019 de nuevo, sociedad, ¿no? Tanta responsabilidad sobre la dirigencia, también la sociedad tiene que hacerse cargo de lo que resuelve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.